¿Qué es la nutrición de los niños y niñas? Hay un programa también de adolescentes, de jóvenes, hay un programa de psicología, psicopedagogía, un equipo social que acompaña de manera integral, interdisciplinaria y sobre todo profesional. Es el segundo año que participamos en la campaña Maternidad, para nosotros es una alegría, es importante seguir profundizando en adquirir distintas herramientas que podamos ofrecerles a las madres para poder acompañar a sus hijos y a sus hijas. Es solo a través de una nutrición de calidad que vamos a alcanzar niños, niñas que puedan aprender mejor, vincularse mejor, desarrollar mejor sus capacidades, sus habilidades. Y a partir de ahí la Fundación Franciscana poder responder generando espacios. Aprendemos y sin duda que este encuentro nos transforma. Tu Midermus, tu ayuda, por mil días, de mejor nutrición, maternidad, sumate.